Autoridades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregaron cartas de presentación a 132 pasantes que realizarán su servicio social de 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023 en las diferentes instancias de este organismo que se encuentran distribuidas en los 60 municipios de la entidad. La presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, señaló que mediante esta colaboración se abre un nuevo futuro para los jóvenes estudiantes e investigadores universitarios debido a que aportarán su talento, su creatividad y su experiencia en el desarrollo de Tlaxcala. Hoy se firman cuatro convenios, cuatro compromisos con la Universidad Popular del Estado de Tlaxcala, a quienes también les doy mi gran gratitud y mi bienvenida, con la Universidad Tolteca de México, con la Universidad del Valle de Puebla y con la Universidad Mexicana de Puebla. Nos ayudarán con sus conocimientos a fortalecer los sistemas de salud de los CEDIF municipales, permitirán mejorar la atención de la población, impulsando y favoreciendo los procesos operativos y de desarrollo institucional. Espinosa de los Monteros Cuellar comentó que la finalidad es promover y mejorar estrategias viables e integrales que permitan responder a las prioridades de atención profesional en todos los ámbitos y sectores sociales de la población. Veinticuatro pasantes de servicio social de medicina, diez pasantes de servicio social de odontología, cincuenta y cuatro pasantes de servicio social de enfermería, dieciocho pasantes de nutrición y veintiséis pasantes de fisioterapia. ¡Qué ejercito! ¡Muchas gracias! Deseo que en su camino por CEDIF se lleven no sólo una gran experiencia para su ámbito laboral, sino una gran formación personal. Los especialistas de las carreras de medicina, enfermería, nutrición y fisioterapia estarán asignados a los consultorios de CEDIF, las unidades móviles de servicios médicos, la Casa de Asistencia Social y los albergues, informó la directora general del DIF, Flor de María López Hinojosa. Se unen a tan noble causa, que es el servicio social, que se realizará en los diferentes 60 municipios donde tenemos y contamos con DIF municipales, en las 40 VRs con las que contamos a nivel municipal, en las tres VRs estatales y que también se suman al equipo CEDIF del Estado de Tlaxcala. En su oportunidad, los representantes de las universidades del Valle de Puebla y Populares del Estado de Tlaxcala reafirmaron su compromiso de colaboración en beneficio de la salud de la población tlaxcalteca. La Universidad Popular del Estado de Tlaxcala celebra la firma de un convenio que sin lugar a dudas se traduce en el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas con las instituciones más importantes de nuestro Estado y que redundará en la calidad de la formación de nuestros estudiantes por la estrecha colaboración que ambas instituciones estamos celebrando. La Universidad del Valle de Puebla y las IES que nos encontramos hoy presentes, refrendamos nuestro compromiso, responsabilidad y colaboración con el sistema DIF estatal de Tlaxcala, aprovechando la ciencia y el conocimiento, siempre en beneficio de la comunidad. Constantemente, he mencionado que nuestra labor como profesionistas va más allá de las funciones administrativas. Hoy consolidamos un esfuerzo por la educación y la sociedad. La dualidad con el gobierno de Tlaxcala brindará a las y los profesionales el desarrollo de habilidades prácticas para forjar una comunidad con actitud de servicio y de excelencia, comprometidos consigo mismos y con la sociedad, siempre en beneficio de la humanidad. En el evento también estuvieron presentes representantes de las escuelas de enfermería Isabel de Muría, Florencia Nightingale y el Centro Universitario Iberoamericano. Con información de Edith López, Ahora Noticias.